Isidro Velázquez Isidro Velázquez lo que hizo es hacer ver, digamos, la deficiencia policial que con la historia de Isidro Velázquez quedó en evidencia, digamos, la falla del gobierno que quedó en evidencia también, digamos, la poca preparación policial que había, porque la policía a veces se tiroteaban o se mataban entre ellos y pues decían que era Isidro Velázquez ¿Qué importante fue tu papá? Que para conmemorar el día de la policía es el día de la muerte de tu papá. Se precisaron 800 efectivos para un solo hombre. Ellos sufrieron hambre, sufrieron frío, sufrieron todo, pero ellos nunca les abandonaron. Y después de esta historia de los cinco años en adelante, ¿cuál fue tu historia? Era o comer o trabajar para comer. ¿Y a qué te dedicaste? Y trabajábamos así en el de peón, cosechando en esa época. Ya le digo, la cosecha era, en el tiempo de cosecha pasábamos una linda vida, pero terminó la cosecha y ya venía caraydo puro y ya, si conseguía hacer cualquier cosa, trabajaba por día. Y yo a los diez años empecé a trabajar por día, que anduvimos por todos lados, por todos lados, por todos lados, de ambos lados, porque estábamos un tiempito y estábamos bien. Tenía seis años, siete. Y apareció un tal sartonino cantero. Tenía una estancia grandísima ahí en Salto de la Vieja, donde le llamaba de Elisa, y que nos cargamos todos. Teníamos ranchitas ahí, o no, eran ranchitas, una casita de en la llegada que estaban a conocer, ahí atrás de la estación del ferrocarril. Ahí vinimos a ir porque ya no podíamos vivir allá en el campo, porque ya no, ya era imposible. Ya no podíamos vivir más porque nos sacaban todas afuera a cada rato. Entonces seguían ese malón y llegaban otros y así. No, 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 no caían en paz. Entonces íbamos a ir ahí. Nosotros en la casa de un tal el saucedo, en el campo, antes venía el pueblo de él. Ahí nos íbamos a cogerse a la cabeza y ahí le veíamos de vez en cuando. Él se ponía un sombrero, tenía un sombrero de paño. él siempre, tenía un sombrero y salía por ahí. Y ahí nosotros sabíamos que él estaba ahí a ver, con sombrero, ¿no? Y salía, entrábamos uno y íbamos, estábamos un rato con él. No era pobreza, era miseria. Porque si hablamos de pobreza, ninguno de pobre, nosotros somos pobres, llevamos a morir pobres. Pero era miseria, 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 miseria. Hoy cenábamos y no sabemos si mañana a la noche se llamó de nada. Dos, tres días, cinco meses. Y bueno, ahí estábamos ahí. Vino el hombre, ese, Valentín Ledema, y nos cargó a todos. Y bueno, y ahí llegábamos, y nos hicimos en un avance ahí. Y al otro día, chico, chico. Tenía luz propia, todo. Tenía matadero, tenía aserradero, tenía sembrado. Hacía carbón, roguizo, chacra. El viejito. Pero él no vivía casi ahí. Venía de vez en cuando, ¿no? Y bueno, ahí nos dio chivos, orejas, y nos hizo el perro de casa. Y ahí, pero lejos de la sanción. Y ahí que estuvimos bastante tiempo. Ahí no nos molestaba ningún, no podía ir ningún policía sin autorización de él. Y yo cuidaba los chivos. Y bueno, ahí andaba mucho tiempo. Y después, yo sacaba algo. Ahora, después, ya de viejo. Y yo creo que habrá sido amigo de él, porque él nos dio protección. Estaba bien. Andábamos bien. Salí de ahí. Anduvimos por todos lados. Hasta que, así, venimos, volvimos, volvimos a Elisa, acá del pueblo. Y ahí anduvimos así, hasta que, después, no sé cómo, querían vender para esa tierra. Había cuatro hectáreas de tierra ahí que querían vender. que, creo que habrá sido mejora nomás, no sé. Y no tenía una plata, no sé qué, o de la cosecha, o qué sé yo. Diez mil pesos, no sé, porque era diez mil pesos. Y le compramos, compramos. Y fuimos allí, mejoramos la casita que estaba ahí. Y yo sembraba ahí. Siempre me gustaba, sembrar algodón. Todo lo que se podía matar. Y ahí vivimos mucho tiempo. Pues ya después ya que le mataron papaya. Y ahí se iban antes los periodistas, los mexicanos en esa época. Y bueno, y traían la mercadería. Y nosotros no conocíamos la leche condensada, yo que era un tarrito de tiempo. Pero ahí siempre mamá, siempre tenía... su vaca, su... su leche mamá, era una mujer muy de tía. Y según cuentan la historia, que... no la historia oficial, sino que... que Isidro Velázquez le había ayudado para que le operen a la mujer de Selinger, del comisario que lo conseguía. Sí, ¿le había cuánto plata le había dado? 400 mil pesos. No, 40 mil pesos. Y Isidro, ¿verdad? Que le dio la plata para que le operen a la mujer que estaba muy enferma y se iba a morir. Ese que le... era el... el oficial ese que tiroteó con mi tío Claudio. Dijiste que la película, la película que se hizo a Reyes del Libro, ¿Vos la tenés? Sí. No, la película no. Tengo un documental. Un documental. Un documental que se hizo hace... un año se hizo. Cuatro años. No, el documental de la Universidad de la Plata tenés. Vale, que... claro. No. Y otro documental. No. Ah, ¿por qué hubo un documento hecho en película que se perdió? Se dice que hay una copia en Cuba, pero mucho no se sabe. Ese, yo le estoy diciendo que a mí me mostró una foto, el nombre este que vino de Alemania. Ah, ese que vino a Alemania. En esa época cuando... y me mostró todo el actor en esa época que estaba haciendo la película. Ah. Pero después se perdió todo. Se perdió todo. ¿Qué? Pero tiene el nombre este, tiene... O sea, no se perdió... No, la verdad no se desapareció. Nada, nada. La hicieron desaparecer. Claro, claro. Sí. El editor tenía una copia y por miedo la destruyó. Sí, porque tiene la foto... Dicen que hay una copia en Cuba. La foto, la foto de ellos cuando era un chiquito tiene ese hombre de Alemania. La muerte apagó la risa. El sol que duerme ardiendo en el Chaco. Porque machaca ahí se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ya no está Isidro Velázquez, la pobre ya no ha alcanzado. Y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados. Camino del Pampamera, lo esperé en una embocada. Y en una vez que me casaré en la cruz en la noche era ametrallada. Y si de malas te ha muerto, era el que vamos a buscar. Pintiéndole respete al viento que lo vino a adelantar. La muerte apagó la risa. De los machetes en los quebrachos. La polvo lenta en los huesos. Se hizo señas en un pecho parado. Sin una vela encendida. Sin una flor a su lado. Sin una cruz en la tierra. Y en una vez que me casaré en la cruz en la cruz en la noche era ametrallada. Y si de malas te ha muerto, era el que vamos a buscar. Pintiéndole respete al viento que lo vino a adelantar. Pintiéndole respete al viento que lo vino a adelantar. Pintiéndole respete al viento que lo vino a adelantar. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!